Sabrosito Mentir eso no es así No puedo vivir así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy desesperado Mi amor ya no me cree Me siento abandonado Llorando sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy llorando Estoy llorando por ti Mentir eso no es así Porque tu me haces sufrir Mentir eso no es así Que mi llanto te habla Que mi llanto te habla de mi Mentir eso no es así Que no puedo vivir así Mentir eso no es así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Por culpa de tu cariño Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Bueno Bueno ¿Quién habla? Te llamo Para decirte que te amo Y que me siento muy triste Te llamo Porque te quiero decir Que no he podido vivir Desde el día Que tu te fuiste Y esta noche Tenía ganas De oír tu voz nuevamente De saber si aún me amas O ya no vivo en tu mente Porque aquí en mi corazón Hay tanta desilusión Y quiero volver a verte Si tu supieras Cuanto te necesito Cercar a mi Cuanto te quiero Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Daré a mi vida Por un poco de ti Te llamo Te llamo Para decirte Que esta en mi mente El recuerdo De aquella tarde En abril Cuando te di El primer beso Tu no me dijiste nada Pero leí en tu mirada Que lo nuestro comenzaba Y que jamas Tendría fin Te abracé Muy suavemente Y me vi en tus ojos claros Como deteniendo el tiempo Y se quedó aquel momento Grabado en mi corazón Un amor que no se olvida Eres tú Lo más grande de mi vida Siempre tú Que fuiste la primera Ese amor Ese amor En primavera Eres tú Siempre tú Yo no he podido olvidarte Y cada recuerdo tuyo Me taladra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida la razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto Aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro se fue Se acabó Ilusiones que un día Nacieron se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos Al despertar Y la luz de tu tierno mirar Te llamo Para decirte Que te mandé rosas tristes Y en cada rosa te mando Pedazos del corazón No sé si la recibiste Pero tenía la ilusión Que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco En lo mucho Que te extraño Te llamo nada más para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta mi amor La verdad es que sin ti Que yo ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti no sé vivir Tus palabras me han devuelto la calma Y a mi pecho te devuelves mi alma Una de tus rosas la guardo en un libro Y las otras con tu corazón las llevo aquí conmigo ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo Si me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando esta llamada Para decirte que también Yo te amo Hoy Hoy Después de tantos años De poder Te encontré Hoy Sin ti no está frío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobardes Sin remedio Te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta De que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Ya no es vivir No Nunca fuiste su amor Ni su amigo mejor Ni su peor aventura No Ni te queda dudar Nunca le hagas llorar Cabe esa cara dura Y yo Limpiamente le amé Tu lugar en mi viernes Ese es Mi pecado Si Dejala ser feliz Córtale la raíz A tu amor Ya esté a un lado Más receta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisieras borrar Me quisieras borrar de este mundo Se te nota Y la vida le estás arruinando A la gente mi gran amor se la mundo Con un hombre estás fallando Y la vida le está arruinando Y la vida le está arruinando Y la vida le está arruinando A la gente mi gran amor se la mundo Con un hombre estás fallando No No Nunca fuiste su amor Aunque lo dudes Aunque lo dudes tú Y murmure la gente No Nunca le hagas sufrir Puedes bien sonreírle Soy indiferente Y yo Y yo Yo la amé y la amaré Como el agua a la sede Y como el sol a las flores Si Yo si le hago feliz Como me hace feliz Búscate otros amores Pues Resulta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisieras borrar de este mundo Se te nota Y la vida le está arruinando A la gente mi gran amor se la mundo Con un hombre estás fallando Y la vida le está arruinando A la gente mi gran amor se la mundo Y la vida le está arruinando Como me estás fallando Como me estás fallando Como me estás fallando Como me estás fallando Mi amor Hola, ¿Cómo estás mi amor? Hola, ¿Cómo estás mi amor? Háblame, qué viento te alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Cuéntame, dime que no te irás mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Todo fue para nunca olvidarlo Fui feliz, fui feliz Fui feliz, al estar a tu lado Y el lugar, donde fuimos amantes Solo estás, porque lo has olvidado Solo yo, que te sigo extrañando Vuelvo aquí, a donde nos amamos Vuelvo aquí, a donde nos amamos Y mis ojos, se llenan de llanto Porque tú, ya no estás a mi lado Solo yo, que te sigo queriendo Esperé, esperé, que volvieras de nuevo Pero al ser, que tú nunca regresas Trataré, de olvidar que te quiero Yo no puedo pasarme la vida Solo pensando, día y noche en ti Yo no puedo pasarme la vida Yo no puedo pasarme la vida No decir, de ti enamorarme No decir, de ti enamorarme Porque tú, eras, abre de paso Otra vez, por amarte, cariño Otro amor, que se va de mi lado Solo yo, que te sigo queriendo Espero, esperé, que volvieras de nuevo Pero al ser, que tú nunca regresas Trataré, de olvidar que te quiero Solo yo, que te sigo queriendo Esperé, esperé Esperé, esperé En medio de una riña Ya casi al terminar Uno habla y el que escucha No para de llorar Y en su mirada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el otro lo destierra El que ha perdido todo Y afuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin planchar Su corazón herido Su corazón herido Empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno Milate por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otra gente Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones, dos historias ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo Aquel que no sentía Lo que sentía el otro Vagando por las calles Entre aturdido y solo Comienza a darse cuenta Que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples Que nunca dio importancia Le comen la cabeza Le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota Porque perdió la fuerza Descubre que la vida Le está pasando cuenta Y lejos uno de otro En busca de otra gente Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones, dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones, dos historias Descubren otra vez Acurrucado con mi almohada Claré el nuevo amanecer Sin encontrar esa manera De comenzar sin tu querer Te extraño tanto mi amor Te extraño Aún no termina la mañana Con un café ya te lloré Como se me hace largo el día Antes de que no te he vuelto a ver Pues no te olvido mi amor No te olvido Cuando volverás Cuando volverás Vida mía A traer consuelo A mi corazón Que dejaste sin alegría Desde el momento Desde el momento que tus labios Dijeron adiós Adiós TC.E.P.E.M.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.M.B. Pronto vendrá el anochecer Hasta dormir es un tormento Porque soñarte es padecer Si no te tengo mi amor Si no te tengo ¿Cuándo volverás vida mía? A traer consuelo a mi corazón Que dejaste sin alegría Desde el momento que tus labios Dijeron adiós Adiós Y adiós Y adiós Usted su amor ya le entregó Y juró ante Dios Quererlo hasta la muerte Usted sus ideas cambió Y su amor me brindó Tan libremente Usted sus ideas cambió Y su amor me brindó Tan libremente Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Y más la quiero yo Que voy a ser Dios mío Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Usted Usted No tiene que pensar Que a mí me conoció Y tratar de olvidarme Así Volverá a ser feliz Tiene que comprender Que lo nuestro No puede ser Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios Con este amor Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer yo con este amor? Música Puedo decir que desde que estás conmigo La vida es bella y se vuelve más sencilla Puedo decir que la mañana es perfecta Si me acaricias con tus manos tan lindas Te has convertido en lo mejor de mi vida Sinceramente eres mi gran alegría Solo contigo puedo jurar que un día Me moriría de un lado vida mía Contigo sobran las razones para poder soñar Contigo la noche me llena de un bello despertar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas Ahora puedo volar Contigo todo se vuelve bueno Contigo yo sí puedo contar Me has enseñado que en nuestra vida Todo puede cambiar Contigo ya no siento miedo Todo es felicidad Contigo puedo amar Mamá Puedo decirte desde que estás conmigo La vida es bella y se ha vuelto más sencilla Puedo decir que la mañana es perfecta Si me acaricias con tus manos tan lindas Te has convertido en lo mejor de mi vida Sinceramente eres mi gran alegría Solo contigo puedo jurar que un día Me moriría a tu lado, vida mía Contigo sobran las razones para poder soñar Contigo la noche me llena de un bello despertar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas, ahora puedo volar Contigo todo se vuelve bueno Contigo yo sí puedo contar Me has enseñado que en nuestra vida todo puede cambiar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas, ahora puedo volar Contigo todo se vuelve bueno Contigo yo sí puedo contar Me has enseñado que en nuestra vida todo puede cambiar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas, ahora puedo volar Contigo yo sí puedo comparar No me ha imaginado que en nuestra vida pasión ya no existen pretextos Que no hay ninguna razón para alguien ni entender Contigo yo sí puedo explicar Contigo yo sí puedo bajar Nuestra neces pretextos ¡Ay, negrita! De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero No, no, no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Te quiero, negrita Ay, negrita De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negrita De mi vida Eres tú Eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí No, no, no dudes de mí No, 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 no Te amo tan solo a ti Ay, negrita Ay, negrita Ay, negrita Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay, negrita Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Ay, negrita De mi vida De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negrita Ay, negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero Ay, negrita De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negrita 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 Ayer yo te vi llorando, ayer yo te vi penando Y ese dolor a mi me está matando Porque no debes de sufrir por él Ayer yo te vi muy triste, yo sé que todo lo perdiste Y este amor que tengo aquí en mis manos es para ti No sigas llorando No llores, no llores, no sigas llorando Que tengo un corazón para ti, que te está esperando No llores, no llores, no sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor, no sigas llorando No llores, no llores No llores, no llores No sigas llorando Que tengo un corazón para ti, que te está esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando No llores, no llores, no llores 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 Si juntos planeamos una vez Llegar hasta un altar Si juntos soñamos con unir dos corazones Y solo recuerdos han quedado atrás ¿Y por qué tuvo que terminar si a pesar de todo, si a pesar de todos Siempre fuimos fuertes nuestro amor, siempre supo triunfar Oh dime quién fue que me robó un lindo cariño, un lindo cariño que no puedo olvidar Y dime quién fue que me dejó nomás así, triste sin tu amor y sin razón para vivir Oh dime quién es que me ha robado tu cariño, y dime quién es el que camina hoy por tu camino Y dime quién fue que me dejó nomás así, triste sin tu amor y sin razón para vivir Oh dime quién es que me ha robado tu cariño, y dime quién es el que camina hoy por tu camino ¡Castino! Hoy ya no estamos juntos, no sé lo que pasó Será que poco a poco, el amor se terminó Hoy sobran las palabras, me dueles tanto amor Las cosas hoy cambiaron, no hay arreglo entre los dos Así como me extrañas, así te extraño yo De nadie fue la culpa, hoy ya todo se acabó No fuiste tú, no fuiste tú, tampoco yo Simplemente fue, que se acabó el amor No fuiste tú, tampoco yo Simplemente el corazón, de algo se olvidó No fuiste tú, no fuiste tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable, son cosas del amor Hoy todo se acabó No fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú Así como me extrañas, así te extraño yo De nadie fue, de nadie fue la culpa, de nadie fue la culpa Hoy ya todo se acabó No fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú, tampoco yo Simplemente el corazón, no fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable, son cosas del amor Hoy todo se acabó Música 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 Azúcar y limón, limón, limón y azúcar Y a quien le gusta el limón, el beso de despedida Y a quien le gusta el limón, el beso de despedida Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Para enlizar lo amargo, para amargar lo dulce Para enlizar lo amargo, para amargar lo dulce Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricias para enlizar lo amargo de su pobreza Caricias para enlizar lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar 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 ¡Zúmbale! Azúcar y limón, limón y azúcar Va enlizar lo amargo, para amargar lo dulce Va a endulzar lo amargo, va a amargar lo dulce No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación Para las penas azúcar y para el azúcar limón Para las penas azúcar y para el azúcar limón Azúcar y limón Me esperas todo el tiempo hasta que llego, María Y buscas mi sonrisa y en mis labios ya no hay nada Esperas que te bese y que te abrace con ternura Pero yo me fui a buscar en otra mujer, sin saber por qué Pero así fue Pero yo me fui a buscar en otra mujer, sin saber por qué Pero así fue Anegada María, llorando estoy De felicidad, pues tú vales más Anegada María, te quiero amor Y estoy feliz a tu lado Me esperas todo el tiempo hasta que llego, María Y buscas mi sonrisa y en mis labios ya no hay nada Te esperas todo el tiempo hasta que llego, María Y buscas mi sonrisa y en mis labios ya no hay nada Y buscas mi sonrisa y en mis labios ya no hay nada Pero yo me fui a buscar en otra mujer, sin saber por qué Pero así fue Pero yo me fui a buscar otra mujer Sin saber por qué Pero así fue A negar a María, llorando estoy De felicidad, pues tú vales más A negar a María, te quiero amor Y soy feliz, a tu lado amor A negar a María, llorando estoy De felicidad, pues tú vales más A negar a María, te quiero amor Y soy feliz, a tu lado amor A negar a María Llegó el fin Y lo nuestro se fue, se acabó Ilusiones que un día nacieron se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar Y la luz de tu tierno mirar Tú dejaste en mí Un corazón Un dolor De amor Sí, todo te di ¿Para qué? Si lo nuestro Terminó Dejaste en mí Y la esencia de tus besos al despertar La luz de tu tierno mirar La luz de tu tierno mirar Y hoy aquí Soportando esta cruel soledad Miro al cielo y le pido A mi Dios encontrar La alegría de un nuevo despertar Y la luz de tu tierno mirar Tú dejaste en mí Corazón Un dolor De amor Sí, todo te di ¿Para qué? Si lo nuestro Terminó ¡Soportar! Lo nuestro présente Listo 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 He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo hoy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Búscala, sus tírenes caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor para mí Ella es toda mi un corazón sencilla Búscala, extraño su presencia Búscala, si alguien la ha visto díganle que yo La sigo queriendo Y ahora sí momentos Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Búscala, sus tíneras caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y un día su ausencia Búscala, extraño su presencia Búscala, si alguien la ha visto Díganle que yo, yo la sigo queriendo Ay, negrita de mi vida Eres tú, mi amor sincero Ay, negrita de mi vida Eres tú, lo que más quiero No, no, no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis amores Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis amores Te quiero, negrita Ay, negrita de mi vida Eres tú, mi amor sincero Ay, negrita de mi vida Eres tú, lo que más quiero No, no, no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis amores Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis amores Ay, negrita Ay, negrita De mi vida Eres tú, mi amor sincero Ay, negrita Ay, negrita De mi vida Eres tú, lo que más quiero Ay, negrita De mi vida Eres tú, mi amor sincero Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo Mirar cara a cara Y hablarte de cosas Y hablarte de cosas Que no sean de amor Ya me puedes contar Sin que sufra Que pronto me casas Ya me puedes decir Lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas Tus malas acciones Que no fue posible Querer y llorar Comprendí que el amor Que vivimos No más Yo lo daba Y agarrando Mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otro Te diga sinceras Palabras de amor Tal vez nunca Te digan Te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca Te besen temblando Con loca pasión Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Cuantas penas Y cuantas vergüenzas Quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin Como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro Que no terminamos Por falta de amor De ese libro Que no terminamos Por falta de amor Por falta de amor Sabes mejor Que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Aunque nadie Te amara Igual que yo Que no estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí La culpa De lo que pasé Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pasé Cúbrete tú La espalda La espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Música 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 Bonita Que te agradezco hoy, que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Jerez bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Y cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida Jerez bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Y quiero tenerte por siempre, amor, aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Y quiero tenerte por siempre, amor, aquí en mi vida Me enamoré de tus encantos de mujer Mujer bonita, me enamoré de tus hermanos de mujer Y yo mucho amor, pero tú eres mi vida Y yo mucho amor, aunque te amé si tú eres mi vida Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano месякивas A ver que toquen los mariachis que esta noche pagó yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago Voy a brindar por tu amor Para todos los amigos de México y Estados Unidos El ritmo candente de sus amigos ¡Liberación! ¡Liberación! Ven, 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 baila y goza Ven, 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 con escogia Ven, 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 que sabrosa Ven, 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 esta cumbia está ¡Huyo! ¡Hebú! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor, quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía aún siento Este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y te veo en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y termino llorando estoy loco de amor Amor, quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía aún siento Este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y te veo en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y termino llorando estoy loco de amor ¡Vuelve otra vez! Y termino llorando Deja ese amor, no te hace falta, yo puedo ayudarte si lo dejas, que no eres feliz, he comprendido, mas amándote no puedo ser tu amigo. Deja ese amor, no te hace falta, y deja que mi amor te cubra el alma, olvida tu pasado, ven conmigo, yo te quiero y por eso te lo pido. Grita, 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 que lo dejas por favor, grita, 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 que lo haces por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por favor, grita, 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 que lo haces por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Deja ese amor, no te hace falta, y deja que mi amor te cubra el alma, olvida tu pasado, ven conmigo, yo te quiero y por eso te lo pido. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, 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 que lo dejas por favor Grita, 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 que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va No soy de aquí, yo soy de allá Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Tú me juraste que me querías Y como un tonto te creí, te burlaste de mí Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición lo quise hacer esta vida Todo se paga Mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Mala mujer Mala mujer Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición lo quise hacer esta vida Todo se paga Mala mujer Mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Mi corazón está contento Porque mi novia me dio un beso Y me sentí emocionado Cuando la tuve entre mis brazos Cuando la tuve entre mis brazos Cuando me dijo que me amaba Muchas estrellas yo miraba Juntos muy juntos dibujamos Un corazón para dos Está contento Está contento Está contento Mi corazón Está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso Y el corazón Está contento Está contento Mi corazón Está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso Y el corazón Mi corazón Mi corazón está contento Porque mi novia me dio un beso Y me sentí emocionado Cuando la tuve entre mis brazos Una estrellita de mi cielo Yo te la haré Porque te quiero Dice muy bien Que con el tiempo Seremos un corazón Está contento Está contento Mi corazón Está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso Y el corazón Está contento Está contento Mi corazón Está contento Está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso Y el corazón Está contento Está contento Mi corazón Está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso Y el corazón Está contento Está contento Mi corazón Está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso Y el corazón Está contento, está contento Mi corazón está contento Y es que la novia que yo quiero Me ha dado un beso y el corazón Está contento, está contento Si no engañas me diste tú Si no mentiras decías tú Y yo te amaba y vivía para ti Que me querías, no era verdad Tú me amabas solo para jugar Ay, qué triste vida Tú solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque eres quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer quemaba Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Porque eres quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer quemaba Porque la mujer quemaba Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Porque la mujer quemaba Solo me queda llorar Porque eres quien me debía A mí me tocó llorar Cada tarde se salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada atardecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Descobró a mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad Desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca Como barca A la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía No Shawn Ya no puedo más Ni bought No quiero pensar 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 Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Y tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Eres tú Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hogar 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 Todo mi hogar Todo mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en mi hogar Todo mi hogar, todo mi hogar Todo mi hogar, todo mi hogar Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, 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 así Algo así es tú, algo así como el juego de mi ojera Algo así es tú, mi vida algo así te da No hace falta que salga la luna a venirte a cantar mi canción Y hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Y maldó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento por estar y vengo a cantarte mil versos de amor Solo Dios que me dio en mi amor Solo Dios que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor 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 Me dejaste llorando Me dejaste llorando Me dejaste llorando Me dejaste muy triste Y solo estoy suspirando Por lo que tú me hiciste Si el cariño se paga Por lo que me pagaste Ya no me debes nada Ya no me debes nada Al fin ya te cobraste Ay te mando una carta Y yo adentro Un recibo que te hará mucha falta para comprobar tu olvido Y te mando un papel con un beso sellado Para que sepas muy bien que yo no te he olvidado Ahí te mando una carta y lleva adentro Un recibo que te hará mucha falta para comprobar tu olvido Y te mando un papel con un beso sellado Para que sepas muy bien que yo no te he olvidado Ahí te mando una carta y lleva adentro Un recibo que te hará mucha falta para comprobar tu olvido Y te mando un papel con un beso sellado Para que sepas muy bien que yo no te he olvidado Que yo no te he olvidado Que yo no te he olvidado Que yo no te olvido, amor Quisiera decirte hoy, te necesito Porque mi corazón, sufre por ti No dejes que mi dolor, se haga tan grande Pues la ausencia de tu amor, me hace sufrir No puedo seguir viviendo, en esta soledad Te pido no tardes mucho, en regresar Pues el viento me lo ha dicho, que aún me quieres Y no me queda más, que llamar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, y ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses No puedo seguir viviendo, en esta soledad Te pido no tardes mucho, en regresar Pues el viento me lo ha dicho, que aún me quieres Y no me queda más, que llamar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, y ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, y ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Todo por ti mi amor, todo por ti Y olvidé de los amigos, las parrandas y los fríos Que pasabas sin dormir Con tu calor Por mi amor, con tu calor Covijaste mi ampera Y me diste herida nueva Y me diste herida, con todo tu corazón Gracias, gracias 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 Tuviste la primera, puse amor en primavera, eres tú, siempre tú. Que me ha dado la ternura, eres tú, en dos besos la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro, eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo, por el gran camino del amor. Juntos por la vida sin temor, llenando de alegría el corazón. Música Quien me ha dado la ternura, eres tú, en dos besos la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro, eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo, por el gran camino del amor. Música Juntos por la vida sin temor, llenando de alegría el corazón. Música Música Te conocía querida, triste con la fe perdida, sin amor. Música Te inspiraste la confianza, de haber encontrado, mi gran amor. Música Pasó el tiempo y poco a poco, te fui entregando, mi corazón. Música Hoy te alejaste mi lado, solo ha quedado, tristeza y dolor. Música Música Todo aquello que soñamos muriera, pasamos de una historia más. Música Música Pasó el tiempo y poco a poco, te fui entregando, mi corazón. Música Hoy te alejaste mi lado, solo ha quedado, tristeza y dolor. Música Música Ahora todo ha terminado, solo ha pasado a ser una historia más. Música Música Si no me hubieras, si no me hubieras dejado, tristeza y solitario, en aquel lugar. Música Todo aquello que soñamos, hubiera pasado a ser una historia más. Música Ahora todo ha terminado, solo ha pasado a ser una historia más. Música Música Llegó el fin, y lo nuestro se fue y se acabó, ilusiones que un día nacieron se van, dejando un inmenso dolor. Música Dejaste en mi, mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu pierdo mirar. Música Tú dejaste en mi, un corazón, un dolor de amor. Música Si, todo te di, para qué, si lo nuestro terminó. Música 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 Dejaste en mi, mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, la luz de tu pierdo mirar. Música Y hoy aquí, soportando esta cruel soledad, miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar, la alegría de un nuevo despertar. Música Tú dejaste en mi, corazón, un dolor de amor. Música Si, todo te di, para qué, si lo nuestro terminó. Música 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 Tan lejos de ti, no voy a vivir. Música 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 Ya que es imposible, dejar de quererla, señor tabernero, sirvame otra copa que quiero olvidar. Música 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 Y que ha llegado Navidad Mi dolor se agranda y da más y más Tú, me dejaste en Navidad Lo que anhelabas No te pude dar Llora poco y sin embargo Te amaba de verdad Doce campanadas sonaron ya Y hoy que ha regresado la Navidad Me pregunto dónde estás Y si aún te acordarás Cómo yo me acuerdo De ti hasta el final Doce campanadas sonaron ya Y hoy que ha regresado la Navidad Para unos felicidad Para otros bienestar Y en mi mente y en mi alma Olor y nada más Y hoy que ha regresado la Navidad Y hoy que ha regresado la Navidad Doce campanadas sonaron ya Y hoy que ha regresado la Navidad Y hoy que ha regresado la Navidad Doce campanada ¡Suscríbete! Quiero decirte hoy que necesito, porque mi corazón sufre por ti No dejes que mi dolor se haga tan grande, pues la ausencia de tu amor me hace sufrir No puedo seguir viviendo en esta soledad, te pido no tardes mucho en regresar Pues el viento me lo ha dicho, que aún me quieres y no me queda más que llamar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo, y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, y ya nunca te alejes, porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses No puedo seguir viviendo en esta soledad, te pido no tardes mucho en regresar Pues el viento me lo ha dicho, que aún me quieres y no me queda más que llamar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo, y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, y ya nunca te alejes, porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo, y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, y ya nunca te alejes, porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Quiero que vuelvas conmigo, quiero volver a sentir Ese tu pelo tan suave, y tu cuerpo que me hizo feliz Tan solo una esperanza, te volverá a sonreír Y decir que te quiero, vida mía, ven a mí Porque me muero, mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor, los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven dame tu calor, y el fuego de tu amor Tan solo una esperanza, te volverá a sonreír Y decir que te quiero, y decir que te quiero Y decir que te quiero, vida mía, ven a mí Porque me muero, mi niña sin tu amor Tu voz y mi amor, tu voz y mi dolor, los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven dame tu calor, y el fuego de tu amor ¡Gracias por ver el video! Que bonita es la vida del hombre Cuando no se apasiona por nada Su corazón se le hizo de piedra Su corazón se le hizo de piedra La ilusión se ha perdido a la amada Va viviendo nomás del recuerdo De una mamá que quiero trotar De una mamá que quiero trotar Él estaba muy enamorado Te diría que a correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y partándole un día Y partándole un día para la boda Se jugó por su mejor amigo Desde entonces Desde entonces a ver detracciones De los golpes que nos da la vida No le guarda No le guarda rencor al amigo Ni tampoco al amor en su vida Siempre trae la sonrisa en los labios Conociendo Conociendo que todo es mentira Él estaba muy enamorado Te diría que a correspondido La pidió para hacerla su esposa Y empezaron los preparativos Y partándole un día para la boda Se jugó por su mejor amigo Desde entonces a ver detracciones De los golpes que nos da la vida No le guarda rencor al amigo Ni tampoco al amor en su vida Siempre trae la sonrisa en los labios Conociendo que todo es mentira Conociendo que todo es mentira Conociendo que todo es mentira Ingrata y cruel Ingrata y cruel amigo Amigo mío Es la causante De mis desvaríos Por su querer Por su querer Mi corazón La que suspirirá Y eso es verdad No es falsedad Ni mentira No es falsedad No es falsedad No es falsedad Para olvidar Para olvidar Debo llorar Debo tomar O matarla O matarla Y eso es falsedad Y eso es falsedad No es falsedad Ni mentira Ni mentira Ni mentira Ni mentira ¿Qué voy a hacer Si esa mujer Me entiende los dos Porque mi amor Y el dolor le corto a poco Dime por Dios, ¿qué debo hacer para olvidarla? Debo llorar, debo tomar, debo matarla Debo llorar, debo tomar, debo tomar Me preguntas por qué lloro, si es porque estoy muy solo O es porque perdí un amor Me dices que todo pasa, que si acaso es un cariño Que la trate de olvidar Quedaría yo por lograrlo, pero no puedo evitarlo Más y más la de querer Y al recordar su cariño, de pronto también recuerdo El final de nuestro amor Me dijo que no era mía, que tenía ya otro cariño Que mejor me olvidara para siempre de su amor Que el dolor sentí en el pecho Y aunque aguante aquel desprecio De pronto sentí morir Y es por eso que ahora lloro No me importa el estar solo Pero es que perdí su amor Me dijo que no era mía, que tenía ya otro cariño Que mejor me olvidara para siempre de su amor Y es por eso que ahora lloro No me importa el estar solo Pero es que perdí su amor Y es por eso que ahora lloro No me importa el estar solo Pero es que perdí su amor No me importa el estar solo Y es que perdí su amor No me importa lo que saben Gracias por ver el video. 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 Gracias.